Solo tú Felicidad Tu amor venerará Y es esta mi canción Y mi verdad Solo tú Mi cielo asundará Solo tú Mi mundo cambiarás Pues la fe Que da tu amor Será La mágica ilusión Que por siempre Te darás Tan solo tú La 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 Tu amor me traerá y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azul verás Solo tú, mi mundo cambiarás Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión Que por siempre me darás tan solo tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!